ya tengan todos ustedes muy buenos días ya van a disculpar ayer se cayó mi máquina bueno el fin de semana se fregó mi máquina y la llevaba a arreglar ahora tengo otro problema mayúsculo me han instalado doble sistema operativo vamos a ver cómo lo arreglo ya vamos con lo nuestro ya tengan todos ustedes muy buenos días y nos han habilitado la plataforma pero yo creo que en el transcurso del día nos van a enseñar a usarla ayer leí en algunos grupos algunos compañeros no han podido disponer su nombre no hay muchas dudas yo creo que en el día de hoy ya se se responden todas esas dudas ya el día de mañana yo creo que vamos a tener ya nuestro examen simulacro hoy día vamos a continuar con el avance preparado para esta clase y ahí está entrando uno más vamos entonces vamos con la clase aprovechemos el tiempo y vamos a entrar a una nueva unidad ya no me gusta de la computadora pero no queda más óptica dice quería el simulacro de no se preocupe más ratito va a tener uno ya va a haber parqueas se tienen sorpresas separadas ya a lo que quieren simulacro lo van a tener vamos vamos con el tema nuestro ya estamos entrando a una nueva unidad a la unidad de óptica y decimos nosotros la óptica es una parte de la física que se encarga de estudiar todo referente al fenómeno de la luz y su comportamiento bueno a estas alturas hay un problema con el tema de la de la luz ya que en sus primeros años estudio este fenómeno se lo consideraba como una partícula ya y más adelante con la aparición de la luz como un vector de esa forma lo vamos a describir ya para que sea más fácil para nosotros entonces vamos a decir la óptica es una parte de la física que estudia se encarga de estudiar el fenómeno de la luz su comportamiento su aprovechamiento su aprovechamiento ahí está vamos entonces tendríamos que decir que es luz ya tenemos que anotar igual que es la luz para nosotros la luz es un fenómeno natural y es una forma de energía gracias a la cual se ejerce cierta función sobre la vista sobre el órgano de la vista la luz para nosotros puede ser tanto natural o también puede ser artificial vamos a tener un especial cuidado con la luz pues como les dije se puede describir como una onda o como una partícula nosotros nos vamos a quedar como tomarlo como si fuera un vector vamos a dar propiedades ya digo yo la luz es un fenómeno natural ¿no ves? pueden haber fuentes naturales y fuentes artificiales nos va a pasar aquí el mismo problema que cuando avanzamos calor ya que cuando avanzamos calor primero lo tomamos como una sustancia luego dijimos que era una especie de energía cinética y al final lo hallamos una forma de expresar las cantidades ¿no ves? sin recurrir a a la energía cinética ya para poder estudiar yo la luz tengo que clasificarla ya vamos a ver clasificación de la luz voy a poder clasificar la luz por su fuente ya lo voy a llamar fuente primaria algunos lo vamos a llamar como fuente primaria pero se van a dar cuenta a leer en alguna pregunta nos van a preguntar también como cuerpos luminosos ahí está fuente de luz primaria o también llamado cuerpos luminosos vamos a poner otro aquí y vamos a decir fuente de luz secundaria o también llamado cuerpos iluminados dos equipos en dos equipos lo hemos dividido y aquí facilito ya aquí siempre me lo preguntan de entrada empieza la evaluación ¿cuáles son aquellas fuentes de luz primarias? mejor les conviene guiarse por el título ya cuerpo luminoso y cuerpo iluminado sin importar si son fuentes de luz natural o artificial hace rato habíamos mencionado ¿no ves? hace ratito habíamos mencionado que la luz puede ser ya sea natural o artificial y cuando ustedes piensen en la luz en forma natural son aquellas fuentes de luz que se presentan en la naturaleza obviamente el ejemplo más claro para nosotros va a ser el sol ¿no ves? va a ser el sol ¿qué más? fuentes de luces artificiales aquellas producidas por el hombre pueden ser los con los focos pues una vela esa es una forma de clasificación desde nuestro punto de vista ya sea que la luz sea natural o artificial a la hora de clasificarlo en cuerpos luminosos o cuerpos iluminados no tiene nada que ver esa característica ya decimos nosotros aquellos de cuerpos luminosos son aquellos que tienen luz propia y hacemos algunos ejemplos ya a ver fuentes de luz primaria aquellos que tienen luz propia obviamente aquí va a ser el sol una vela una fogata ¿qué más? a ver la luna no es un cuerpo iluminado aquí no tendríamos que poner la luna ¿no? cuerpo iluminado la luna no tiene luz propia el rayo los focos foco iluminoso un foco un foco cuerpo luminoso el sol un foco encendido un foco encendido ya aquellos que tienen luz propia ya sean de una fuente natural o una fuente artificial y aquellos cuerpos que son iluminados yo le llamo cuerpos iluminados ¿no? o fuentes de luz secundaria todos los cuerpos todos los cuerpos son capaces de poder reflejar parte de la luz que le llega allá todos los cuerpos de cierta fuente solo es una estrella dice muy bien ahí está todos los cuerpos son capaces de poder devolver parte de la luz que recibe nosotros más adelantecito un poquito más adelantecito lo vamos a clasificar y decimos nosotros entonces miren la fuente de luz secundaria o cuerpos iluminados son aquellos cuerpos que dejan pasar que dejan pasar la luz en mayor o en menor intensidad ¿ya? los cuerpos iluminados son los cuerpos que nosotros vamos a estudiar los cuerpos iluminados como aquí me falta miren me falta por colocar aquí puse un ejemplo aquí solo pusimos la luna ¿ya? vamos a clasificarlo a este tipo de fuentes de secundaria ¿ya? o cuerpos iluminados lo vamos a clasificar según la cantidad de luz que estos pueden dejar pasar todos los cuerpos en general que reciben luz pueden devolver parte de la luz que ellos reciben ¿no? y otra parte de la luz ya sea que ellos la dejen pasar completamente la dejen pasar un poco o no dejen pasar nada la luz nosotros lo vamos a clasificar así miren las fuentes de luz secundaria o cuerpos iluminados estos cuerpos como por ejemplo este recibe la luz parte de la luz él va a devolver y una partecita va a dejar pasar dependiendo de cuánto devuelve o cuánto deja pasar yo lo voy a clasificar ¿ya? vamos a clasificarlo así ¿ya? lo vamos a clasificar en opacos cuerpos opacos cuerpos translúcidos y cuerpos transparentes ahí está qué difícil qué castellano no se ve lo último ah no se ve perdón estoy con la cámara de la computadora no se ve nada no se ve nada ¿por qué no avisen que no se está viendo nada? a ver ¿hasta dónde se ve? no me gusta esta cámara tiene este efecto de ojo de perno ya anótenlo acá le voy a editar ya primero lo voy a colocar acá adelante antes de un ejemplo voy a colocar la clasificación y ustedes se van a dar cuenta mucho más fácil ¿ya? miren así rapidito ya como para entenderlo la óptica es la rama de la física en general que va a estudiar todo lo relacionado con la luz aquí hay un problema con respecto a la luz ya sea que se estudie como onda o se estudie como partícula actualmente se estudia como si fuese las tres cosas es onda partícula y es un fenómeno electromagnético y en actualidad la física moderna nosotros lo vamos a tomar como vector ya van a ver por qué decimos nosotros para nosotros la luz ¿ya? la luz es un fenómeno que se presenta en forma de energía para tener sentido tiene que interactuar con el órgano de la vista las fuentes de luz para nosotros pueden ser naturales o artificiales solamente por poner el ejemplo más claro es entre el sol y una vela una fogata un poco clasificación de la luz según la fuente yo la voy a clasificar en cuerpos luminosos aquellos que tienen su propia luz el sol la vela una fogata un poco y aquellas fuentes estos cuerpos iluminados que son más los cuerpos iluminados la mayoría como son tantos yo lo voy a clasificar dependiendo miren este es el cuerpito y aquí está la fuente de luz pongamos que es el sol ya los rayos de luz van a llegar y va a pasar algo parte de esos rayos los va a devolver ya parte de esos rayos los va a devolver y otra parte de esos rayos los va a dejar pasar una parte pasa y otra parte lo devuelve dependiendo del comportamiento que tiene yo lo voy a clasificar en 3 no sé si se ve esto la verdad que me incomoda la computadora lo voy a clasificar así opacos opacos translúcidos y transparentes ya estoy colocando aquí un muro estoy colocando aquí el sol los rayos del sol vienen en color negro los que vuelven para atrás en color rojo y lo que están pasando lo estoy dibujando en color azul yo me voy a parar aquí soy lo voy a poner más atrás ya yo soy el observador estoy mirando y acá atrás del muro voy a colocar una flor una margarita ahí está y decimos nosotros clasificamos a los cuerpos dependiendo de cómo se comportan con respecto a la luz que recibe yo les voy a llamar cuerpos opacos aquellos que no dejan pasar nada de luz es decir miren los rayos del sol llegan y casi la mayoría son devueltos yo veo esta flor acá esto es el muro entre ellas las flores yo no veo nada de la de la flor no ves los cuerpos opacos no dejan pasar nada casi nada de luz a través de ellos vamos a decir casi nada ya casi nada a través de ellos los cuerpos translúcidos son aquellos que dejan pasar una parte de la luz del sol yo estoy aquí parado el sol refleja ya que hay una flor y yo veo la flor pero no la veo completamente tomen ustedes por ejemplo no sé aceite color amarillo más o menos y traten de ver a través del aceite al otro lado se ve claro que se ve pero la realidad está un poco distorsionada los tamaños están aumentados se ve más borroso todo este tipo de de cuerpos son cuerpos o sustancias translúcidas dejan pasar parte de la luz que recibe y los cuerpos transparentes aquellos que dejan pasar casi toda la luz que recibe por ejemplo yo lleno un vaso de cristal de agua y trato de mirar a través de él se ve casi todo al otro lado ¿no ve? entonces digo es un cuerpo translúcido y ahora vamos a necesitar ejemplos y decimos a ver ejemplos de cuerpos opacos ya son aquellos cuerpos que no dejan pasar casi nada de luz voy a hacer esto así piedra la madera una piedra una madera son considerados cuerpos opacos ¿qué más a ver? necesito ejemplos porque en esta parte le van a preguntar ya las preguntas en óptica vienen en forma teórica se han suprimido los ejercicios y la mayoría de los ejercicios tienen que ver comprender ese tipo de clasificación no confundir luminoso con iluminado no confundir opaco con translúcido con transparente ejemplos de opaco una y otra vez le van a preguntar a ver vamos con los ejemplos de opaco aquellos cuerpos que no dejan que no dejan que no dejan usted no ve a través de él así vamos a decir ya por ejemplo una pared un cuerpo opaco una puerta de madera un cuerpo opaco un muro de ladrillo una piedra los metales son cuerpos opaco su mismo cuerpo yo no puedo ver a través de usted su cuerpo opaco voy a ir nombrando una serie de cuerpos y la forma más fácil de averiguar si es o no es yo miro a través de él no se ve al otro lado entonces su cuerpo opaco no dejan pasar la luz a través de ellos a ver ¿se entiende o no se entiende? a ver ejemplos de cuerpos translúcidos ¿cuáles serían los cuerpos translúcidos para nosotros? aquellos que dejan pasar parte de la luz que reciben ¿no? una parte dejan pasar por lo tanto al colocar un observador yo ¿puedo ver al otro lado de él? claro que sí por ejemplo ustedes llenan un vaso con aceite un vaso de vidrio y lo miren y al otro lado ¿se puede ver? sí medio que se puede ver medio que se ve cuerpos translúcidos lo mismo puede ser con el vinagre ¿no? ¿qué más? a ver el papel vegetal el papel seda el plástico puede ser un plástico ¿no? plástico de color blanco el hielo el hielo sería un cuerpo los vidrios serían pero serían los vidrios de catedral ¿han visto los vidrios de catedral? son esos vidrios que usted ve la forma al otro lado pero no sabe con certeza qué es lo que hay ¿no ve? ese es el vidrio de catedral si habla del vidrio convencional el transparente ese es un cuerpo transparente ¿no? porque tenemos la clasificación transparente la tela una tela bastante delgadita sería un cuerpo translúcido ¿no? imaginen una tela de ceda en contraluz ¿usted ve la sombra al otro lado? sí veo una sombrita veo de una persona al otro lado no sé si quién es pero sí los vidrios polarizados exactamente esta rudia un vidrio polarizado por ejemplo de la movilidad si la persona que está en un lado lo ve y el otro no lo ve deja pasar la luz parte de la luz deja pasar es un cuerpo translúcido el papel ¿es escalamina propria? hay unas escalaminas transparentes sí de los cinglados hay una transparente sería un cuerpo translúcido también ¿no? deja pasar parte de la luz ejemplo de cuerpos transparentes obviamente el aire obviamente el agua un agua limpia ¿no? sería el vidrio el vidrio convencional sería transparente ¿cuál es la idea? no se ve nada opaco la malla dice no este no se ve nada es opaco se ve un poco translúcido se ve casi completo completo el agua sí pero sería el agua cristalina ¿no? el hielo es translúcido ya es translúcido ahí está algunos los cuerpos iluminados los puedo clasificar en tres tres tipos de cuerpos iluminados vamos a tener a ver mire los que cuerpos iluminados son los que reciben luz ya así como la luna vamos 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 opacos translúcidos transparentes cuando usted usa una linterna contra el cuerpo humano no se ve la luz ustedes lo han hecho yo lo he hecho agarro la linterna yo y lo coloco contra mi mano y creo que se ve al otro lado que era transparente no se ve jóvenes la luz está dando la vuelta se está reflejando a través de su piel por eso pareciera que al otro lado se ve rojo como si no tuvieran huesos ya ahí está la lupa sería translúcido ya porque se ve parte de la luz de forma alterada cemento es opaco que más a ver podemos estar todo el día y podemos dar una cantidad de ejemplos es muy sencillo si solamente pregúntense ustedes si puedo ver a través de él si no puedo ver nada es opaco si es si puedo ver un poco es translúcido y si casi puedo verlo todo es transparente no ve ahí está perfecto las lentes dice será el vidrio no porque las lentes son de vidrio el vapor el espejo a ver al que dice el espejo usted puede ver a través de un espejo sería la pregunta si puedo ver a través de un espejo entonces será un cuerpo transparente no ahí está se entiende no se entiende a ver vamos a ver que dice en el chat que están escribiendo papel cebolla dice lente cemento claro ahora que tenemos las tres clasificaciones cualquier ejemplo que dicen ustedes va a estar clasificado cualquiera una bolsa es translúcido una bolsa plástica es translúcido una bolsa nylon translúcido los vidrios raybanizados los galvanizados translúcido un espejo es opaco ya que no se ve a través de él bien que menciona los espejos su compañero bien que menciona los espejos le damos una pausa a los ejemplos de opaco translúcido y transparente para estudiar un nuevo fenómeno ya que no hemos dado cuenta que tiene que ver con la cantidad que refleja y decimos que es esto que refleja voy a borrar esta clasificación ya ahí está opaco translúcido transparente ya voy a borrarlo vamos a borrarlo vamos a borrarlo vamos a borrarlo necesito el par estamos a borrarlo así ensuite ¿Se ve? ¿No se ve? Aquí lo voy a colocar ahí, ¿eh? ¿Se ve ahí? Ahora, decimos nosotros reflexión de la luz. ¿En qué consiste el fenómeno de la reflexión? No estamos hablando de reflexionar, ¿ya? Estamos hablando de algo parecido a reflejar. Fenómeno de reflexión. El fenómeno de reflexión consiste en cambiar la dirección de la luz. Voy a colocar acá yo para que se entienda de los cuerpos que hablaba tu compañero. ¿Se ve? Sí. Esta es la superficie. He dejado una vertical para poder guiarme. Ya tengo un rayito de luz que viene aquí. Ahí está. El rayo de luz impacta sobre la superficie. Este es el cuerpo acá. Lo voy a dibujar, mirá, así. Todo lo que está con azul es el cuerpo. Este es el rayo de luz. Viene, impacta contra la superficie. No sé si se ve ahí, se ve. Se ve. Yo voy a decir un rayo de luz. Rayo de luz incidente, impacta contra la superficie. Opaco, translúcido, transparente. Entonces, dependiendo de la calidad del cuerpo que sea, este va a permitir dejar un poco pasar la luz. No dejar pasar nada o dejar casi pasar toda. Y una parte de la luz va a ser de vuelta hacia atrás. ¿Ve? Es lo que a nosotros nos permite visualizar las cosas. El rayo de luz incidente choca sobre la superficie. Y un poco de esa luz va a volver hacia atrás. Ahí está. Rayo de luz reflejado. Abría el edificio, ¿ya? ¿Dónde están ustedes? Ya. Escuchen una cosita. Se ve allá arriba, no sé. Sí. Reflexión de la luz. Cuando la luz impacta contra un cuerpo, puede pasar lo siguiente. Nada de la luz pasa a través de él. Un poco pasa a través de él. O casi todo pasa a través de él. Ya. Eso es lo que atraviesa. Pero hay parte de la luz que vuelve hacia atrás. Nosotros lo conocemos como el fenómeno de la reflexión a la capacidad que tiene un material para reflejar parte de la luz que llega hacia él, ¿ya? Está cambiando la dirección de la misma. Está cambiando la dirección de la misma. Imaginemos teóricamente que tengo un rayo de luz incidente, dice. Este es el ángulo de incidencia con respecto a la normal, ¿no ves? Está perpendicular a la superficie. Viene y parte de la luz va a ser otra vez reflejada, ¿ves? Este es el rayo reflejado. Y este es el ángulo de reflexión. Imagínense lo siguiente. Usted va y se quiere lavar el rostro. Está en el campo. Y mira. Hay un pequeño arroyo, ¿no ves? Y todo está en calma. El agua está clarita. Usted mira y parece un espejo. Esta superficie le devuelve casi toda la imagen que usted le está mostrando, ¿no? Lo coloco así. Y en esta superficie de agua me devuelve casi toda mi imagen completa. Si yo tiro una piedra, de pronto la imagen se vuelve difusa. Dependiendo de la superficie donde impactan los rayos, esto con respecto a la reflexión, nosotros tenemos dos tipos de reflexión. Y la voy a anotar aquí abajico. Una se llama regular y otra se llama... Una se llama regular y la otra se llama difusa. Miren, voy a dejar todo su superficie. Esta es el agua transparente, ¿ya? El agua quietita, nadie le ha hecho nada. Y esto, yo le hace una piedra y la superficie del agua se mueve así las ondas, ¿no ves? Cuando yo me mire, en esta que está calmada, me miro y la superficie me devuelve una imagen mía, mi rostro, pero una imagen regular. Más o menos me puedo reconocer, me puedo peinar como si fuera un espejo. A esto nosotros le llamamos reflexión regular. Ahí está, reflexión regular. Es decir, los rayos de luz que impactaron contra esta superficie se devuelven de manera uniforme, ¿no ves? Tienen un comportamiento uniforme, ¿no ves? Ordenado. Yo miro sobre una superficie a la orilla de un lago y veo, parece un espejo, no ves, me feo y no me miro. Todo. Digo, es una reflexión regular. El mismo ejemplo del arroyo, pero ahora yo le he tirado una piedra. O espanté un pez. Y la superficie se vuelve de forma irregular. Al mirarme sobre ella, se ve que está reflejando mi rostro, lo intenta, pero no puedo reconocerme siquiera, ¿no ves? Se ve borroso, no se ve nada. Se ve el rostro, pero no se ve nada. Nosotros lo llamamos reflexión difusa. Ahí está, difusa, no veo nada. Los rayos de luz que impactan contra esta superficie, lo hacen de forma irregular, hacia donde sea. A ver, desordenado, por donde sea. La imagen que devuelve esto, es una imagen difusa. ¿Qué dice el chat? A ver. Están jugando nomás. Ahí está. Fenómeno de reflexión. Tiene que ver con la parte de la luz que es reflejada por el cuerpo. Tengo un rayo incidente, con una incidencia, choca sobre la superficie, y este rayo vuelve hacia atrás. Eso es lo que me permite ver los cuerpos. A ver, eso es lo que me permite ver los cuerpos. Mientras el cuerpo, menos luz, me devuelva, el cuerpo yo no puedo verlo. Pasa lo mismo con los vidrios, ¿no le ha pasado? Cuando el vidrio está bien, limpiecito, lo han lavado. Casi todos los rayos de luz que llegan hacia él, lo deja pasar. Algunas veces, si no tengo cuidado, voy caminando y me choco contra una pared de vidrio. ¿No ves? Con una ventana, contra una puerta. Porque tiene que ver con la parte de la luz que refleja. La parte de la luz que refleja es lo que yo puedo ver. Miren, como esta pizarra llega a la luz. La parte que refleja es la parte que yo veo. No ves, la luz que devuelve es la luz que me permite poder verlo a él. Ahora, nosotros decimos, bueno, tenemos dos tipos de reflexión. La reflexión regular. ¿Ves? Cuando la superficie es más o menos lisa, mientras más pulida y más lisa sea la superficie, la reflexión va a ser mucho mejor aprovechada. Y la otra es la reflexión difusa. Puede reflejar, sí, pero lo refleja de forma irregular. Imagínese usted que está mirando a la orilla del agua y se mueve el agua y su imagen se mueve, ¿no? Apenas puede distinguirlo. ¿Ya? Esta clasificación entre reflexión regular y reflexión irregular es lo que da paso a la aparición de los espejos. Mi compañero hace rato decía, tengo una superficie. Bien, tengo una superficie. Y esta superficie no me deja ver a través de él. Perfecto. Es un cuerpo opaco. No deja pasar la luz a través de él. Pero va a devolver parte de la luz que recibe. ¿Cómo lo va a devolver la parte de la luz que recibe? Depende. Si es una superficie más o menos pulida, estable, va a devolver una superficie regular. O sea, me voy a poder distinguir como si fuese un espejo. Y si es una superficie regular, ¿no ves? Me va a devolver una imagen más o menos justa. Clasifiquémonos nosotros. La reflexión regular son aquellos cuando los rayos que inciden en forma paralela se reflejan en la misma forma paralela. Ocurre sobre una superficie lisa o una superficie pulida. O pulida o lisa. Ahora, la reflexión difusa o irregular son aquellas cuando los rayos de incidencia de forma paralela se reflejan en cualquier dirección. Ocurre sobre superficies áperas, ya, principalmente áperas o no pulidas. De las superficies irregulares, yo voy a sacar una nueva clasificación. Ya que hablamos de la cantidad de luz que devuelve, aquí sacamos una nueva clasificación. Los espejos. Aquellos cuerpos que devuelven una reflexión regular. ¿Qué es un espejo para mí? Un espejo es una superficie completamente lisa o pulida. Y da una reflexión de tipo regular. Espejo. Ahí está. Ahí está. Espejos. Vamos a clasificarlo a los espejos, ya. Dependiendo de la superficie, lo vamos a clasificar. ¿Ya? Dos tipos de espejos. Los espejos para mí o son planos o son curvos. Con azul. Espejos planos o espejos curvos. No sé si se ve, necesito mucho más pizarra. Voy a empezar a borrar ya. Me sienten cómodo con la pizarra. Ah, pero se ve hasta aquí, ¿no? Sí. Voy a borrar ya. Así, miren. Cuerpos luminosos, cuerpos iluminados. Opacos, translucidos, transparentes. No deja pasar nada de luz, deja pasar un poco, deja pasar casi todo. De aquí, de estos cuerpos, especialmente los cuerpos opacos, pongámosle. ¿Ya? Yo lo voy a clasificar en dos. La cantidad de luz que devuelve. Le llamamos reflexión de la luz a la cantidad de luz que devuelve la superficie de este cuerpo. ¿Ya? Es un pequeño rayo incidente, choca sobre la superficie y es devuelto. Si se presentan los rayos en forma paralela y salen en forma paralela, respetando su dirección, eso se conoce como una reflexión regular. Para mí sería yo mirándome a la orilla de un lago y yo puedo distinguirme claramente, incluso peinarme, maquillarme ya que me veo completo. A esto yo le llamo reflexión regular. Y cuando la superficie es irregular, o una superficie que aceptamos el movimiento, por ejemplo, yo agito el agua, del lago ese, y me vuelvo a mirar y no me distingo, ¿no ves? Veo la forma en mi cara, todo, pero no me distingo. Yo digo, esto es una reflexión de tipo difuso. Estudiemos la reflexión regular, estudiemos la reflexión regular, las que devuelven un reflejo. Para poder estudiarlos un poco, ¿ya? Yo agarro y digo, aquellas superficies que son listas o son pulidas, las clasifico como espejos, las que devuelven una imagen. Ya, los espejos vamos a clasificarlos en dos tipos, pero en realidad son tres, vienen escondidos, miren. Vamos a borrar esto, ¿ya? Voy a dibujar la reflexión, voy a borrarlo. Ahí está. Vamos con los planos. Un espejo es una superficie, lisa o pulida, que puede ser plana o curva, que me devuelve mayor parte de la luz que se le da. Ahora, yo tengo aquí un espejo plano y estoy parado frente al espejo, ¿ya? Ese soy yo. Yo agarro y digo, mire, la luz mía se refleja en el espejo. Y esto sería para mí la imagen real. A ver, yo soy la imagen real y el espejo me da de oler a otra imagen. Cuando son planos, van a probar a piratear mi monito, ya. Ahí está. Cuando yo me miro en el espejo, yo soy la imagen real y el espejo me devuelve una imagen virtual. Ahí está, una imagen virtual. Cuando los espejos son planos, la imagen real y la imagen virtual son el mismo tamaño. ¿Ya? ¿Qué dice el charado? Ese tipo de imagen oscura que proyecta un cuerpo opaco sobre una superficie al interceptar los rayos, dice. Se está adelantando ya. Ya se está yendo a penumbra, a sombra. ¿Ya? Estamos primero. Vamos en orden. Vamos a chifar. Ahí está. ¿Cuál es la característica principal de un espejo plano? Un espejo plano le devuelve la imagen sin exagerarla. Sin hacerla pequeña, sin hacerla grande. Entonces se mira a un espejo y dependiendo de la posición, ¿no ves? El espejo lo que crea es una imagen de profundidad, ¿no? Está, está. Usted separa un metro y la imagen se retira como a un metro para hacerlo ver de cierto tamaño. Usted se acerca y la imagen también se acerca y se acerca. Nosotros lo llamamos imagen real. Este es usted. Y lo que le devuelve el espejo es una imagen virtual que está en proporción a la imagen real. Miren, no pasa lo mismo con los curvos. Espejo oscuro. Voy a necesitar que me ayude ya. Espejo oscuro. El mejor ejemplo de un espejo curvo sería una cuchara, por ejemplo. En un ladito de la cuchara tiene una pared. Lo vamos a clasificar mejor para entenderles, ¿ya? Vamos con los espejos. Espejos curvos o pueden ser cóncavos o pueden ser convexos. Así mismo. Primero aquí ponemos, cóncavos. A ver, así lo voy a exagerar. Ya te voy a poner convexos. Aquí estoy yo. Y aquí estoy yo. Un espejo cóncavo. La parte cavadita de la cuchara, por ejemplo. Un espejo curvo. No sé si han ido las cartas de los espejos. Un espejo cóncavo. Intercepta los rayos. Y me devuelve una imagen minimizada. Me devuelve. Aquí aparece usted reflejado, pero aparece pequeño. ¿Ya? Es lo que hace un espejo cóncavo. Como me miro yo en la parte de la cuchara, la parte cavadita. Y me devuelve así. Una imagen minimizada. En un espejo convexo. Una superficie curva. ¿Dónde está? Usted se mida. Y la superficie le devuelve una imagen exagerada. Ahí está. Lo está exagerando. Otra vez volvemos. Esto es la imagen real. Esta es la imagen virtual. Esta es la imagen real. Esta es la imagen virtual. Ahí está. Espejos. Puedo clasificarlos en planos y curvos. Los planos. Son aquellos que devuelven una imagen proporcional a la imagen real. Una imagen virtual que es proporcional a la imagen real. Perfecto. ¿Dan la sensación de profundidad? Sí. Espejos curvos. Pueden ser cóncavos o pueden ser converso. La superficie cóncava en el espejo cóncavo devuelve una imagen virtual. Viene minimizada la imagen virtual de la imagen real. En el espejo converso la imagen virtual que refleja es una imagen exagerada. Tiene que ver con que está jugando con la dirección de la luz, la distancia, la separación y otra serie de cosas que nosotros no vemos porque esto no es óptica geométrica. No vamos a estudiar óptica geométrica. Ahí está. ¿Dónde está mi zoom? Creo que se ve el dibujito, ¿no? Sí se ve. Tengo problemas con la pizarra que esté así. No me gusta. El ojo de pez. Ahí está. Los cuerpos opacos devuelven parte de la luz. Esa devolución de luz se llama reflexión. Es el impacto del rayo de luz contra la superficie. Rayo de luz incidente, rayo de luz reflejada. Esta reflexión puede ser regular o irregular. Fijémonos en la regular. La reflexión regular se da sobre las superficies más o menos lisas. Y devuelve una imagen, un reflejo, devuelve la superficie. Aquellos cuerpos que nosotros los hemos hecho especialistas en devolver, en devolver la imagen que se le da, nosotros le llamamos espejo. Son principalmente superficies regulares, superficie clisa, ¿no ve? O pulida. Ejemplo, usted tiene una movilidad y le gusta pulir la movilidad, la limpia tanto que al final usted se puede ver sobre la superficie, ¿no? Usted la ha convertido en un espejo. El ojo de peces es inconverso. Ahí está. Ahora, estos espejos yo los voy a clasificar de dos tipos, miren. Los espejos planos que me devuelven una imagen virtual semejante a la real, en la misma proporción. ¿Ya? Y una imagen de un espejo curvo. Los espejos curvos dependiendo hacia dónde está la formita curva. Si es cavadito, con cabón. Y si es la bolita para afuera, es convexo. Uno lo minimiza la imagen mientras el otro lo exagera. Los que han ido a la casa de los espejos o estas cosas así, en estas ferias, pueden haber contratado. ¿Cómo más? ¿Dónde más puede encontrar uno? ¿Han visto las perillas de puertas en forma redondita? Usted se acerca a una perilla y una parte de la perilla le devuelve la imagen. A ver, tengo una cuchara por aquí. Ahí está. Tengo una cuchara. Cuando yo me miro en la parte posterior de la cuchara, como es convexo, yo veo mi imagen un poco exagerada. Cuando lo miro en la otra partecita, en la parte de un caballo, no solamente estoy invertido, sino que estoy más pequeño. La base se hace mucho más pequeño. ¿Ya? A eso se refiere. Ahí está. ¿Vamos a hacer ecuaciones de foco conjugado o cosas parecidas? No. Solo entender la idea. ¿Ya? En esta parte, el examen le pregunta, en un espejo cóncavo, en un espejo convexo, en un espejo plano, ¿qué tipo de imagen real con proporción a la imagen virtual se presenta? Por ejemplo, una de las preguntas clásicas es, en un espejo plano, una persona se está peinando a tres metros, la imagen virtual que se presenta al espejo es, dice, mayor a la imagen real, menor a la imagen real, igual a la imagen real, ¿no? Preguntas de ese tipo. Como lo hacen más teórico, tratan de hacerlo más complicado, pero sigue siendo lo mismo, ¿no ves? Para ustedes sigue siendo lo mismo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende? ¿Qué dice el chat ahí? Yes. Vamos a hacerlo lo más suave posible si entrara a esta parte. Si esto fuera óptica geométrica, fuera más complicado, ¿ya? Hay que hacer cien cosas, tiene que ver con relación de triángulo y trigonometría para poder trabajarlo. Pero más bien no es complicado. Ahora yo, voy a ver con relación de triángulo, creo que aquí hay el chat, ¿verdad? Ahora yo vuelvo acá al problema, miren. Me sale... Me sale... Me sale... Aparte que no me gusta la cámara, me sale... Por si ya no. Ya sé, una regla. Ya, miren, tengo el siguiente problema. Estoy estudiando yo el fenómeno de la luz junto a los alumnos y tengo el siguiente problema. Eso de azul es el cuerpo, ¿ya? Eso de azul es el cuerpo. Ahora, aquí, le voy a dibujar la... Una perpendicular a la superficie, ya solo para orientar. Esto es para que yo me pueda orientar. Ahí está mi superficie. Una perpendicular y imaginarla. Aquí llega el rayo de luz incidente. Llega el rayo de luz incidente, choca sobre la superficie. Esto tiene un ángulo de incidencia. Ángulo de... El rayo de luz incidente. Ángulo de incidencia. Ahora, parte de esta luz se va a ir para afuera. Esto es el rayo reflejado. Este es el ángulo de reflexión. Ahí está. Esto está aquí arriba. Y la luz que está volviendo para atrás es lo que le permite ver al cuerpo. Cuando un cuerpo devuelve casi toda la luz que se le está dando, este cuerpo se convierte en un espejo, dependiendo si es regular o irregular su superficie. ¿No ves? ¿Se entiende? Imagínense si todas las cosas fueran pulidas, completamente lisas y reflejaran toda la luz, todas las cosas fueran un espejo. Ya. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa con aquellos cuerpos que... con aquella parte de la luz que no va hacia afuera, sino que pasa a través del cuerpo? Hay una parte de la luz. Una parte se va afuera y otra partecita pasa hacia adentro. Ahí está. Ahí está. Un rayito de luz entrando. Entonces, esto se llama otro fenómeno. Que se llama refracción de la luz. Y lo más. Se ve hasta ahí. Se ve, ¿no? Ahí está. Fenómeno. Uno es... Lo de arriba es reflexión. Creo que no se ve arriba, ¿no? Ya de todas maneras viene. Arriba es reflexión, la parte que viene y se va. Y la parte que atraviesa el cuerpo se llama refracción de la luz. La refracción es un fenómeno que cambia la dirección de una luz, ya, al pasar de un medio a otro. Ahí está. Reflexión me da origen a los espejos, afuera. Y la refracción de la luz, dependiendo de la sustancia, dependiendo del cuerpo, dependiendo de cómo juego yo aquí adentro, con la parte de la luz que ingresa hacia mí, yo juego con esta dirección. A eso se le conoce como el nombre de la refracción. Ahora sí lo completo, ¿no? Esto ya lo vimos hace rato. Rayo de luz transmitido a través del medio. Jugar con la cantidad de luz que atraviesa el medio me da origen a los lentes. Aquí anotamos nosotros. Lentes. Voy a jugar con la luz que atraviesa este cuerpo. ¿Qué es una lente? Una lente es un medio transparente, limitado por dos superficies o caras. Y, por lo menos, una de ellas tiene que ser esférica. Necesito borrar. Voy a borrar de los espejos. Ya. Voy a tratar de acomodarlo esto para que se vea como un mapa conceptual. Ahí está. Miren. Cuando nosotros estudiamos los cuerpos iluminados, nos topamos con opacos, translúcidos y transparentes. Los opacos son los que no dejan pasar luz a través de ellos. Reflejan la luz. Los translúcidos más o menos dejan pasar y no dejan pasar. Y los transparentes son aquellos que dejan pasar casi toda la luz a través de ellos. De los cuerpos opacos, jugando con la luz que ellos devuelven, aparece el fenómeno de la reflexión. Trata de reflejar el rayo. Regular y regular. La reflexión regular me da origen a los espejos. Superficie pulida o superficie completamente lista. Y la parte de los cuerpos transparentes, aquellos que dejan pasar la luz, aparece el fenómeno de la retracción. ¿Qué es el fenómeno de la retracción? Parte de la luz que está atravesando un medio, yo voy a jugar con la dirección de esta luz. Voy a jugar con la dirección de esta luz. Lo que da origen a los espejos. Uno ahora se convierte, miren, en los opacos se me convierten arriba en espejos. Y los transparentes se me convierten en lentes. ¿Lo ves? Y estudiamos las lentes nosotros. ¿Qué es una lente? ¿Qué son las lentes? Y decimos, es un cuerpo transparente que deja pasar casi toda la luz. Yo voy a jugar con la dirección de la luz, dependiendo de la forma que tenga esta lente. Para que sea considerada como lente, al menos una de sus superficies debe ser esféricas. No tengo ni idea si se ve ya. Así se ve. Ya, ahí está. Clasifiquemos las lentes entonces. Ya, la voy a clasificar así, miren. Lentes convergentes. Y el otro lado, lentes divergentes. Los cinéfilos, ahí están. Las lentes convergentes son aquellas que convergen a los rayos luminosos después de refractarlos. Y estos pueden ser de varios tipos, ya. Para entender los tipos, no sé si se ve aquí. Si se ve. Yo voy a tener que clasificarlos. Vamos a ir dibujando con ustedes uno por uno, ya. Me van a ayudar ustedes. Voy a ver hasta dónde se ve esto. Hasta aquí se ve. No hay mucha pizarra, ahora ya lo comemos, ya. Vamos. Primero con los convergentes. Biconvexo. Plano convexo. Cóncavo convexo. Cóncavo. Ahí está. Por el otro lado, necesito espacio. Lo voy a bajar la cámara, no se preocupe. Esperemos un ratito. Voy a anunciar primero los breos. Biconcavo. Cóncavo. 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 Converso con campo. Ahí está. Ahora vamos a bajar la cámara. A ver, ¿hasta dónde se veía? Debe cómo le hago esto. Ya, es que necesito que vean los dibujos y me ayuden. Ya, miren, así. Aquellos cuerpos transparentes, los que permiten el paso de la luz, una gran cantidad de pasos de la luz a través de ellos, a través del fenómeno de la refracción de la luz, yo puedo manejar y jugar con la dirección de la luz. A este tipo de cuerpos donde yo juego y manejo la luz, como yo quiero, le llamo lentes. Es una lente, es un cuerpo transparente, una especie púlida, transparente, y al menos una de sus caras es esférica. Las lentes las puedo clasificar de dos tipos. Las lentes convergentes, aquellas que concentran los rayos de luz, converger es concentrar, y aquellos lentes que son divergentes, aquellos que expanden los rayos de luz. Ya, y dependiendo de la superficie, uno sirve, ustedes saben, ¿no? Los lentes, uno sirve para acertar las imágenes, otro sirve para alejar las imágenes, para aumentar, para disminuir, para corregir. Ya, vamos. Ejemplo de luz, de lente bi-convexa. Bien, voy a dibujar primero el eje, para que me sea más fácil, no sé si se ve, si se ve, voy a colocar así. Convexa. Ambas superficies son esféricas. Yo voy a colocar aquí un ojo. Voy a colocar el ojo humano. Y miren, los rayos de luz, de afuera vienen así. Chocan contra la lente. Y esta lente es convergente. Va a converger la imagen. Ahí está. Bi-convexa, bolita, bolita, a ambos lados. Ahora, este es plano-convexa. Una superficie es plana y la otra es convenza. Ahí está. Los rayos de luz vienen así, ¿ves? De afuera. Y van a converger la luz. A ver, jugario. Bola no convexa. Creo que se ve, sí se ve, ¿no? Primero vamos a unir a este. Luego ahí. Me he contado así nomás. No importa, lo voy a bajar por ahora. Ahora sí. Estoy más seguro que se ve. Ya. Concavo converso. Vengo acá. Dibujo la lente. Aquí necesito hacer el eje otra vez. Este es el eje ya, imagina el que estoy trazando. Y este es converso. O sea, aquí va a ser converso. Y aquí va a ser concavo. Hago así. Y este es aquí. ¿Vale? Concavo, convexo. Los rayos de luz incidente vienen, chocan sobre esta superficie. Y como esto es convergente, lo va a concentrar. Ahí está. Devuelve la imagen. El tamaño que yo pueda apreciarlo. Lentes de tipo divergente. Concavo. Miren, voy a dibujar el eje. El lente de medio. Y ahora voy a hacer así. Biconcava. Descavadito a ambos lados. Ahí está. Aquí voy a dibujar el ojo humano. Y los rayos de luz vienen así. Los rayos de luz incidente vienen sobre la superficie. ¿Y qué hace esta lente? Como es divergente, no va a exagerar. No, los exagera. Ahí está. Los va a exagerar. Ya. Se ve todavía así. Plano, concavo. Por un lado, la superficie es plana. Y por el otro lado, la superficie es concavo. Aquí está el ojo humano. Y los rayos de luz incidente vienen sobre esa superficie, impactan. Y esto hace que la luz sea divergente. Por lo tanto, no va a exagerar la imagen. A este tipo de lentes, si se dan cuenta, una imagen que está muy lejos, yo la utilizo para aparentar que la imagen está muy cerca de mi novencia. No sé si ustedes han usado lentes alguna vez. Pero esa es la idea principal de una lente. No todos los lentes son para acercar, ya. Algunos son para alejar y otros son para corregir. Dependiendo de qué. Depende del juego de estos, miren. De la superficie. Depende del gruesor, del tipo de material que esté compuesto. Y depende de la polarización que se le da el material nuevo. Actualmente se puede jugar con todos los factores. Convexo, concavo. Dibujo el eje. No sé si se sigue viendo. Sí, sigue viendo. Sería aquí convexo. Una bolita. Y por el otro lado, concavo. Ahí está. Convexo. Ahí está. Yo lo interpreto así. Jugar con la cantidad de luz que atraviesa un cuerpo. Lo que hace la lente es aprovechar el fenómeno de la refracción de la luz. ¿Qué es la refracción de la luz? Poder jugar con la velocidad y la dirección con la que atraviesa un rayo de luz a través de un cuerpo. En esta imagen de la refracción, si ustedes buscan tutoriales en YouTube, siempre les muestra el ejemplo donde tiene un vaso de agua y coloca un lápiz. Y uno lo mira desde afuera. Y el lápiz parece que está cambiando de dirección. No es como si el lápiz estuviera roto. No tengo un vaso ahorita si no se lo mostrará el ejemplo. Ya. Ahí está. Vamos a el nuevo rapidingo. Ya. A ver. Vamos rapidingo. Y se ve arriba. No se ve si se ve todo. Se ve casi todo. Ya. Dice lo siguiente. La óptica es una parte de la física que estudia el comportamiento de la luz y su interacción con el órgano humano. La luz es una fuente de energía para que nosotros podamos entenderla tiene que intervenir el órgano de la vista. Las fuentes de luz para nosotros pueden ser naturales, pueden ser artificiales. La clasificación que yo tengo de la luz. Cuerpos luminosos. Aquellos que producen luz. ¿No ves? Una vela, un poco, el sol mismo, las estrellas. Cuerpos iluminados. Aquellos cuerpos que reciben luz. Como por ejemplo, yo los clasifico dependiendo de cuánta luz no ves que dejen pasar a través de ellos. ¿Ya? Los que no dejan pasar nada de luz, los que les llamo opacos. Los cuerpos translucidos dejan pasar una parte y los cuerpos transparentes dejan pasar casi todo. Los cuerpos opacos, como no dejan pasar nada de luz, reflejan gran parte de su luz. Los cuerpos opacos, dependiendo de qué cantidad de luz reflejan, yo los puedo clasificar como superficies regulares o irregulares. ¿No ves? Es decir, fenómeno de reflexión. La parte de arriba. Viene un rayo de luz, choca y vuelve. Si esta superficie es regular, más o menos lisa, los rayos de luz vienen y todos en la misma dirección que vienen son devolviéndome a mí una imagen virtual, más o menos similar a la imagen que le estoy dando. La clasificamos en dos nosotros. Difuso y regular. Las difusas donde la imagen no se ve nada, como el agua, cuando me miro en el agua que está en movimiento. Y la imagen que sí se ve, lo aprovecho yo y aparecen los espejos. Es un espejo, es una superficie, es un cuerpo opaco, un espejo, ¿ya? Es un cuerpo opaco que no deja ver a través de él y que devuelve gran cantidad de luz que se le da. Su superficie es pulida o lisa y los espejos pueden ser planos o pueden ser puros. En los espejos planos, la imagen real es proporcional a la imagen virtual, ambas son similares. En los espejos curvos, ya sea converso o concavo, depende. En uno lo exageran y en el otro lo minimizan. La parte de la luz, la parte de la luz que atraviesa el cuerpo, o sea, en los translúcidos y en los transparentes, la parte de la luz, al jugar con esta velocidad y dirección de la luz a través de él, se lo conoce como el fenómeno de la retracción de la luz, jugar con la velocidad y la dirección del mismo. El mejor aprovechamiento de esta parte, nosotros lo hacemos en la lente. ¿Qué es una lente? Es un cuerpo transparente que va a jugar con la velocidad y la dirección de la luz. Yo la puedo con... En temas de esto, una de sus superficies debe ser curva, al menos una para ser lenta. Yo la puedo clasificar en dos tipos, aquellos que son convergentes y aquellos que son divergentes. Unos sirven para acercar, yo decido en palabras, ah, no, si lo vamos a decir de forma así. Lente convergente, biconvexa, plano convexa, concavo convexo, lentes divergentes. Biconcava, plano concavo, convexo concavo. Y ahí están los dibujitos. A medida que yo voy dibujando, me voy dando cuenta que dice, todo tiene que ver con conversa, con plano y concavo, ¿no? Conversa, las figuritas redonditas, concavo, el cavadito y superficie plano. Voy jugando con eso para ver si son divergentes o convergentes. A ver, esa es una parte de lo que hemos avanzado, quitándole totalmente los ejercicios. A ver, ¿se entiende o no se entiende? Vamos a leer el chat, ¿qué dicen los del chat? Siempre están jugando entre ellos. Ahí está Oscar, no es reflexión con C, ya, es reflexión con X. Vamos abajo. Ahí está. Vamos. ¿Se entiende o no se entiende? A ver. ¿Se entiende o no se entiende? O comienzo a hacerles preguntas. Vamos desde arriba. A ver, si no entiendo la luz. Vamos. Lo más simple posible lo vamos a hacer. Ya nos tiene que quedar la idea de lo más simple posible. Tenemos un retingo ahí. Vamos a buscar el concepto de óptica en Google. Vamos a ver si lo comparamos con el texto. Lo que pasa es que depende si es óptica o geométrica. Ahí está. Voy a buscarle este concepto. Tres conceptos le voy a buscar, ¿ya? Tres conceptos le voy a buscar. Quiero dibujos. Ya. Ya, aquí estamos. ¿Dónde está mi Zoom? Tengo que darle aquí. Vamos a ver. Ahí está. Me avisa cuando pueden ver la pantalla. Ya. Se ve, ¿no? Dice. Miren lo mismo. Lo más simple posible. Ya. Le vamos a quitar todos los compuces. Vamos a decir nosotros. La óptica. Es una parte. Es una rama de la física. Que estudia las propiedades de la luz. Incluyendo la interacción con la luz. Incluyendo la interacción con la materia. Nada más. La óptica generalmente describe el comportamiento de la luz. Así de simple lo vamos a hacer. Ya. Vamos a obviar todo lo demás. La óptica. La óptica es una parte de la física que estudia el comportamiento de la luz. Así como su interacción con la materia. La óptica generalmente describe el comportamiento de la luz. Lo dicho de forma simple. El otro que queremos es la reflexión y la refracción. A ver si tiene un dibujito. Ahí está. Le vamos a quitar las palabras onda y todo lo demás. Ya no lo estamos viendo como onda ni como partícula. Ni estamos hablando de fotones ni nada parecido. Ya. Aquí está. La reflexión es el cambio de dirección de una onda. De un rayo de luz, vamos a decir nosotros. En contacto con la superficie. Que separa los medios diferentes. Regresando al medio de donde se originó. ¿Dónde está su dibujito? Aquí está el dibujito, ¿no? Esto es lo que hemos tratado de hacer. Saco el lápizito y voy a decir. Este que dice P. Esto que dice P. Es el rayo incidente. Miren. Choca sobre la superficie. ¿No ves? Y parte de esta luz vuelve para atrás. Este es el rayo reflejado. ¿Ya? ¿No ves? A ese fenómeno de que la luz venga y vaya y vuelva. Le llamamos nosotros fenómeno de refracción. De reflexión. Ahí está. La otra parte. Miren. Esto que pasa acá abajo es la refracción. Es lo que está pasando abajo. Lo que está de celeste. Yo aquí hago esto. Y vengo acá. Refracción. Aquí está. Esto está bien. En el color dibujito. Refracción. Es el cambio de dirección y velocidad que experimenta el rayo de luz al pasar por un medio a otro distinto. Miren. Yo agarro acá. Y tengo este bar. Aquí está el ejemplo. Este es el que quería ya. Al fin. Este no está en ningún lado. Ahí está. Este es el que quería. Cuando usted agarra una vajilla o un lápiz. ¿No ves? Lo coloca en un vaso de agua. Se supone que la forma en que usted debería verlo es esta que trata de mostrarlo aquí. ¿No ves? Así debería verlo como en realidad está. Pero cuando esto tiene agua parece que cambiara dirección. Ese cambio de dirección y ese cambio de dimensiones es la velocidad y la dirección que cambia el medio por el cual está atravesando la luz. Más abajito se ve más claramente. Miren. Así lo veo yo. ¿No ves? Este es un lápiz. Y digo está quebrado. Eso es debido al fenómeno de la refracción. Nosotros aprovechamos el fenómeno de la refracción. Ya que jugamos con la velocidad. Jugamos con la dirección. A ver. Lo convertimos en qué. No está aquí, ¿no? No están aquí las lentes. Ya voy a poner lentes. A ver si se ve mejor que mi dibujo. No son muy buenos. Aquí pongo lentes. Aquí pongo. aquí está este dibujito creo que se va a entender más que el mío ya este es lo que he tratado de presentarles ya, ahí está a ver técnicamente hablando una lente trata de hacer esto de aquí arriba esto de acá las lentes pueden ser usadas para enfocar o concentrar la luz dependiendo si estas lentes son convergentes o divergentes uno diverge mientras otras convergen ahí está una luz más arriba ahí está ya dice lentes aquí está ¿no? bi-conversa plano-conversa converso-concava menisco este no lo hemos visto nosotros lo llaman de otra forma lo llaman ¿cuál es el menisco? para nosotros ah, este converso-concavo ¿ya? plano-concavo y bi-concavo este sería el único que tendríamos que asociarlo con lo nuestro ya ojo que el examen va con referente a las palabras que nosotros usamos este para nosotros es el converso-concavo ¿no? se ve por un lado la bolita y el otro lado encabadito ahí está a ver ¿se entiende? ¿no se entiende? ya vamos vamos a ver vamos a ver a ver le he quitado todas las partes para calcular y el tema se ha vuelto bastante simple ahora solo consiste en vamos cosas que debemos saber el a ver vamos con cosas que debemos saber primero concepto de la luz para nosotros ya otra vez y decimos concepto de la luz la luz es un fenómeno pero no lo vamos a tomar como nosotros como fotones ni nada parecido ya la luz es un fenómeno natural y lo vamos a tomar como una forma de energía estamos tomándolo en forma de vector ya gracias a la luz que ejerce cierta función sobre el órgano de la vista nosotros podemos apreciar la realidad que nos está rodeando la luz para nosotros puede ser de dos tipos puede ser natural o artificial clasificación de la luz vamos a clasificarlos en cuerpos luminosos y aquí necesitamos ejemplos ya ojo con esto lo estoy diciendo desde entrada cuerpos luminosos y necesitamos entrada necesitamos ejemplos los otros van a ser cuerpos iluminados son aquellos cuerpos que dejan pasar parte de la luz o menor parte de la luz para no confundirlo a los cuerpos iluminados los clasificamos en tres opacos translúcidos transparentes y yo les pedí algunos ejemplos de que dicen en el chat ya vamos a algunos ejemplos de cuerpos opacos cuáles son opacos los que no me dejan ver a través de ellos así yo más rápido lo hago pongo uno delante de mí y digo a ver la madera no me deja ver la piedra no me deja ver una pared no me deja ver no ves plástico no me deja ver todos aquellos cuerpos que no me dejan ver a través de ellos para mí se convierte en un cuerpo opaco ya y aquellos cuerpos que me dejan ver totalmente a través de ellos se convierte en el cuerpo transparente ¿no? podría poner yo el agua cristalina el vidrio el vidrio convencional ¿no ves? y un montón de ejemplos el aire por ejemplo me deja ver a través de él y aquellos cuerpos que medio que me deja y medio que no me deja yo le llamo cuerpo translúcido los vidrios polarizados los vidrios de catedral el papel sabana el papel vegetal la tela de seda el vinagre el aceite ¿sabes? y una lista infinita que puedo poner del cuerpo translúcido el globo sí depende ¿no? un globo bien inflado sí sería un cuerpo translúcido ¿puedo ver a través de él? sí me permite ver a través de él bien ¿qué más? a ver ¿qué más? ejemplos en esta parte le pide muchos ejemplos ¿ya? ahí está no el cuerpo el rayo no cuenta como cuerpo luminoso ¿ya? ¿a qué se refiere con cuerpo luminoso? aquel que produce luz el rayo sería un haz de luz en otras palabras ¿no? es un haz de luz donde lo está produciendo ese sería el cuerpo luminoso donde se produce para nosotros lo ignoramos en este tema ¿ya? vamos eh aquella luz que es reflejada sobre la superficie lo he borrado ¿no? allí sucede aquello cuerpo principalmente yo lo voy a asociar a los cuerpos opacos ¿ya? a los cuerpos opacos no tengo otra idea miren los cuerpos opacos aquello que no dejan pasar la luz a través de ellos yo dar un cuerpo opaco por ejemplo puede ser esta ¿han visto los muebles de madera? la madera es un cuerpo opaco pero si yo esta madera la trabajo la pulo y encima la pinto o la barnizo cuando yo acuerdo me miro sobre la madera y yo me reflejo lo he convertido yo en un espejo ¿por qué? porque lo estoy puliendo la superficie mientras más pulida está la superficie eh de un de determinada materia esta puede presentar una reflexión mayormente regular ¿ya? las reflexiones regulares son aquellas que me devuelven una imagen más o menos clara podría decir yo de lo que se está presentando frente a ella ¿no ves? 10 las reflexiones difusas no me interesan por ahora ya aquellas que me devuelven una imagen difusa ¿no ves? una forma irregular de lo que les estoy mostrando vámonos a las a las que son regular ¿ya? eh la reflexión regular si la superficie está completamente pulida se convierte en un espejo ¿no ves? un espejo eh ¿cuál es la característica de un espejo? un espejo es una superficie completamente lisa o pulida que me da una reflexión de tipo regular los lentes pueden los espejos pueden ser planos no lo borré el plano que es el que me interesa o pueden ser curvos los planos la imagen virtual que me devuelve el espejo es de la misma proporción que la imagen real ¿no? son de la misma proporción en cambio en un espejo curvo la imagen puede estar o minimizada o puede estar exagerada dependiendo si es converso o es concavo ¿no ves? perfecto ahí está le vamos a quitar toda la parte de focos conjugados y todo lo demás y todo lo que es geometría o pie geométrica refracción de la luz ¿qué pasa con la parte de la luz que atraviesa? la parte de la luz que atraviesa el cuerpo nosotros principalmente lo hallamos en los cuerpos transparentes y en otras luces concentrémonos en los transparentes que son los que dejan pasar mayor cantidad de luz ¿no ves? cuando yo juego con la velocidad y juego con la dirección de la luz a través de un medio a ese fenómeno yo lo llamo como refracción de la luz jugar con la luz y la dirección jugar con la velocidad y la dirección de la luz ¿ya? puede aumentarlo o disminuirlo dependiendo eso me da orígenes a mí a lo que son las lentes ¿qué es una lente? y tendré que anotar ¿no? es un medio transparente limitado por dos superficies o caras por lo menos una de ellas debe ser esférica yo voy a clasificar los lentes en de dos tipos lentes convergentes y lentes divergentes vámonos a internet lo que aquí en el concepto vamos a ir a internet y vamos a ver qué es lo que dice de lentes ¿ya? ahí está todavía lo tengo acá lo voy a cerrar estos son los tipos de lentes concepto en general quiero no es el concepto físico que nosotros acá está este sí tomemos la idea más simple ya dice así una lente es un dispositivo óptico transmisor que enfoca o dispersa la luz por medio de la refracción ahí está ese es el concepto más básico que podemos tener ya una lente es un dispositivo óptico transmisor que enfoca o dispersa la luz por medio del fenómeno de la refracción de la luz ahí está nosotros vamos vamos a clasificar las lentes en lentes convergentes y lentes divergentes las lentes convergentes son aquellas que concentran la luz en un punto las lentes divergentes son aquellas que exageran la luz que dispersan la luz nosotros viendo los gráficos podemos decir unas son de unas permiten acercar y otras permiten alejar objetos dependiendo de la necesidad y ahí está su nombrecito no es muy complicado una vez que yo entiendo el esto conversa concavo plano puedo combinarlo y crear lentes ¿no es? por ejemplo bi-conversa plano-conversa concavo-conversa bi-concavo por ahí con dos lados plano-concavo y conversa-concavo dependiendo de la necesidad que yo tenga ahí está más fácil que ganarle a oriente ¿no ve? ¿qué nos faltaría estudiar en este tema de óptica? si nos saltamos todos los cálculos a ver profe un microscopio sería divergente o concurrente convergente diré un microscopio usted está aquí y la imagen de lo que usted quiere ver quiere verlo lo más cerca posible un microscopio es convergente este es usted mire y este es el medio por si acaso un microscopio es un conjunto de lente de lente ya no es solamente una tiene varios lentes vamos a decir varios por generalizar ¿qué es lo que hace usted? tiene una perilla ¿no ve esto? usted va regulando la posición y el ángulo de la lente y la imagen lo que hace es ir acercándola a usted es un un microscopio es un conjunto de lentes pero la mayoría son convergentes ¿no ve? se podrá alejar por algún microscopio tal vez puede alejarse ¿no? pero no es el uso que queremos darle ahí está vamos 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 la luz cuando atraviesa esto de la refracción por ejemplo es el el como la dirección y la velocidad de la luz cambia a través de un medio por ejemplo la luz que nosotros apreciamos del sol no es luz directa ya que al atravesar el medio para llegar a nosotros que sería la atmósfera por ejemplo el aire para nosotros la velocidad y la dirección de la luz cambia en otras palabras no aprovechamos toda la luz que llega del sol ¿no? la forma de aprovecharla o sea mirando al sol directamente sería no creo ya ahí está vamos entonces más abajito que hay más ¿tenemos tiempo? sí tenemos tiempo ¿no? dice el eclipse ¿qué es el fenómeno del eclipse? es un fenómeno que oculta ya transitoriamente ya sea total o parcial a un astro por la interposición de otro cuerpo voy a tener que borrar ya voy a borrar de la lente el eclipse y no es el grupo ya ahí está un eclipse es un fenómeno que oculta transitoriamente total o parcialmente a un astro por la interposición de un cuerpo prácticamente nosotros podríamos decir así este es el planeta planeta tierra y este es el sol lo voy a dejar lo voy a dejar ahí está el sol nosotros conocemos dos tipos de eclipse principalmente ¿no? dos tipos de eclipse eclipse lunar y eclipse solar ¿ya? así está ¿cómo sería un eclipse solar? el más común voy a dibujar la grande la tierra ya solamente para ponerlo como ahí está esto sería la tierra esto sería la luna y esto sería el sol le llama fenómeno el eclipse cuando un astro es ocultado de forma transitoria total o parcialmente por otro cuerpo en este caso el cuerpo sería la luna los rayos de luz del sol vendrían así y no llegarían a nosotros pasarían por aquí ¿no ves? pero no nos llegan a nosotros lo que nos da una apariencia de oscuridad ahí está a ese fenómeno nosotros lo conocemos como eclipse solar por el otro lado puedo dibujar nuevamente y aquí está el sol a ver aquí está la tierra aquí está la luna cuando la luna se coloca entre la tierra y el sol los rayos vienen y son incidentes hacia la tierra y miren no choca ninguno contra la luna lo que da la apariencia que la luna estuviera oscura a ese tipo de eclipse nosotros lo llamamos eclipse de tipo lunar que es el eclipse de luna es aquel fenómeno cuando la tierra se interpone entre la luna y el sol ahí está la tierra tendré que ponerle aquí luna ahí está eclipse solar es aquel fenómeno cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra ¿no? se coloca justo delante lo que pareciera que para alguna zona de la tierra el sol se ocultase detrás de la luna ¿no ves? ahí está los eclipse pueden ser pueden ser eclipse parciales pueden ser eclipse totales totales o puede ser anulares ya aquellos donde están parcial obviamente es una partecita del sol ¿no ves? total es cuando el sol se esconde totalmente y anular podemos decir ocurre cuando el campo de sombra es demasiado es una interposición por ejemplo lo que pasa con las nubes ¿no ves? ¿viste lo que pasa con las nubes? ustedes van suben una parte alta y notan que hay una nube sobre la ciudad pero la sombra de esta nube solo tapa el solar la pequeña ciudad se ve como una sombrita mientras que alrededor sigue habiendo luz ahí está ¿qué me preguntan? me van a preguntar el concepto de Eclipse el concepto de Eclipse lunar y el concepto de Eclipse solar no hace diferencia entre parcial total o anular solamente diferencial ¿ya? entre esos para ya que estamos hablando de la luz ¿ya? no vamos a poner de acuerdo ¿ya? no vamos a poner de acuerdo para efectos del examen vamos a colocar la velocidad de la luz velocidad de la luz dependiendo ¿no? si es en el aire o si es en el agua en el vacío lo vamos a tomar aproximadamente igual que si estuviera en el aire ¿ya? no cambia nada para nosotros por si acaso son valores de la velocidad de la luz solo para nosotros ¿ya? 300.000 kilómetros por segundo ¿ya? ¿cuánto era? era 2.25 por 10 elevado a la quinta que sale lo mismo ¿ya? las dos cantidades lo que he colocado ahí está ahí está dos velocidades principalmente para nosotros 300.000 kilómetros por segundo vamos a decir es la velocidad de la luz en el vacío en el aire es aproximadamente igual así que lo vamos a tomar como 300.000 no es la velocidad exacta de la luz por si acaso es solamente para este examen ¿ya? solamente para el examen lo vamos a tomar como 300.000 kilómetros por segundo y la velocidad de la luz en el agua lo vamos a tomar como 2.000 de 225.000 kilómetros por segundo la velocidad de la luz en el agua si yo busco en internet obviamente me va a dar otros valores ya la velocidad de la luz en el vacío un poco más exacto en internet y me va a dar aparte la velocidad de la luz en vinagre en aceite en vidrio en agua salada en agua dulce ¿por qué la velocidad de la luz es más lento en el agua? es por el bien buena pregunta ya es por el fenómeno de lo acabo de borrar ¿no? el fenómeno de la refracción ¿qué hace la refracción? juega con la dirección y la velocidad de la luz ¿no ves? eso hace juega con la velocidad y la dirección de la luz por lo tanto al tener agua puede ser las partículas de agua la composición de agua lo que esté formado el agua va a permitir el paso más lento o más rápido de la luz por ejemplo si tengo agua y agarro y le echo no sé chocolate digamos voy a decir ¿la velocidad de la luz es mayor o es menor? es mayor o es menor ¿no ves? es mucho menor mientras más dificultades yo le coloque el agua se le hace más difícil o más fácil atravesar ¿ya? ahí está ¿qué más podríamos aportar? a ver ¿se entiende hasta ahora? la óptica sin la parte geométrica no es nada ya es solamente hablar del comportamiento de la luz como lo han visto sin la parte geométrica no es nada ¿hay algo que pueda ser más veloz que la luz en el agua? claro que sí claro que sí ¿ya? por ejemplo si a usted le pregunta datos curiosos si a usted le preguntaran las ondas ¿ya? la señal de teléfono ¿no ves? las ondas se mueven a la misma velocidad que la luz ¿ya? a la misma velocidad de la luz aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo ¿no ves? calcule la velocidad de internet como usted la velocidad de las ondas de propagación onda de radio y estas ondas se mueven casi aproximadamente a la velocidad de la luz cuando yo comparo estas ondas con la velocidad de la luz en el agua obviamente le gana y por harto ¿no? ahí están ¿qué más? a ver nos podrían preguntar voy a necesitar aquí que se memoricen el valor de la velocidad de la luz ya se lo van a preguntar van a necesitar saber la velocidad de la luz en el aire en el vacío y en el agua por lo menos esos tres ¿qué más? receso dice si ahorita va a haber receso no se preocupe vamos a terminar en el aire y en el vacío son trescientos mil kilómetros sobre segundo ¿no profe? para nosotros va a ser trescientos mil kilómetros por segundo en el aire y en el vacío ¿ya? para nosotros ¿no? son iguales solamente para efectos de responder ¿no ves? la hora vamos a ir a receso ¿ya? escúcheme una cocinia rapidingo en el grupo whatsapp le doy detalles de mañana su simulacro en horario de clase ¿ya? ya listos jóvenes vamos a receso ya tiene simulacro dice vamos a receso mañana continuamos más tarde le doy detalles ya no me pregunten nada yo le voy a dar detalles ya listos jóvenes gracias Lisa se cuida digo ¿a quién le pasó el día? gracias ¿a quién le paso el ADM? active el micrófono Miranda si quiere a mí ya nos vemos jóvenes ya me están molestando ya es que me he pasado de la hora ahí vamos fuera hasta luego hasta luego Lisa hasta luego chau chau faltan tres minutos que falten hay simulacro ahora dicen vayan a la plataforma dice el ingeniero el de matemática sí pero falta dos minutos para que se abra recién o sea que acabo el simulacro oye ¿qué vamos a hacer? ¿hay que entrar en la plataforma? sí hay que entrar y entrar en matemática simulacro que ya hemos leído oye oye pero va a haber conjuntos ¿no es? pero va a haber conjuntos ¿no es? no sé viejo no sé no sé oye después de la tarea que nos dio a lo mejor esa vez dijo que nos iba a dar conjuntos y digo ¿está bien? aquí dice diagnóstico de aritmética y ya se habrá nada ¿en el enlace que mandó o o en Modle? en la plataforma en la misma plataforma sí en la plataforma y tenemos tres exámenes ¿hoy? sí aquí dice tres literal aquí dice tres diagnóstico de aritmética a las 10 y 45 y otro a las 11 y 10 y el último a las 12 y 10 entonces no habrá clase por Zoom ok ah no son dos sí estás ahí me dijo ¿es que no sabían cuáles son los que damos? en eventos próximos en eventos próximos dice ahí ¿qué querés carajo? Gerald Gerald ¿qué querés? espero ver conjuntos ¿no ven? no sé viejo ni siquiera he entrado conjuntos conjuntos se pasen conjuntos cállate y entren oye Gerald no me sale eventos dice que dice conjunto que se cae ahí ya empieza ya está la hora ya empieza ya ya empezó ay a mí a mí a mí a mí nada que ver nada que ver nada que ver qué cosa que ver qué cosa que ver a mí me meto el teléfono el 77 ya vi a mutense Gracias. 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 ¿Saben por qué salen datos erróneos? No sé preguntar, Alicia. Que no saben los puntos ustedes, pues. Tienen que estudiar con puntos. Voy a... ¡Papote, vaterán! 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 ¿Sigue saliendo datos erróneos? A ver, ¿están seguros que están poniendo bien su número de... ¡Papote, vaterán!